Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me conoces, soy Joan Rodríguez y te hablo desde la Fundación Isidres TV. Hoy te traigo un vídeo muy, muy especial. Si tienes una lesión medular te voy a contar por qué tienes que hacer ejercicio físico, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y de hacerlo y al final, te cuento una cosa, te voy a dar un regalo súper especial para ti, pero es que además tú lo puedes regalar a todo el mundo, gratis. Bueno, eso te lo cuento luego. El hecho de tener una lesión medular nos va a implicar varias cosas y la primera de ellas es que va a aumentar el sedentarismo. ¿Qué nos conlleva todo esto? Pues que el 66% de las personas con lesión medular son obesas. Ya te lo digo, esto no te lo cuento yo, bueno sí te lo cuento yo, pero nos lo dice la ciencia, así que hazle caso. Además, el hecho de no poder sobrecargar las articulaciones nos va a producir un problema de densidad mineral ósea, la conocida osteoporosis, y a largo plazo también te va a poder dar problemas. Y como te contaré luego, pues el ejercicio de fuerza será fundamental para ello. Pero es que además el sistema cardiovascular se va a ver muy perjudicado. La principal causa de muerte en las personas que han tenido una lesión medular son las enfermedades cardiovasculares debido a ese sedentarismo. Así que ya te indica por otro lado lo que vamos a tener que trabajar, que te lo cuento luego. Otras cosas que van a aumentar también es la insuficiencia venosa. Realmente no hay un bombeo, ese retorno venoso va a ser deficiente. Úlceras por presión aumentan y las infecciones urinarias. Y el deporte es que va bien para todo esto. Lo mejor del ejercicio físico es que se ha demostrado que no se necesitan cantidades muy exageradas, sino las mismas pautas que se recomienda. La población que no tiene lesión medular te van a servir a ti. Así que no tenemos que hacer nada, nada extraordinario. Es exactamente el mismo entrenamiento que haría una persona que no tiene lesión medular. Lógicamente los ejercicios los tienes que adaptar. Para eso están los profesionales de la salud, los preparados físicos, entrenadores, licenciados en ciencias de la actividad física, que te van a poder diseñar un entrenamiento con todas las características necesarias para que sea lo más provechoso para ti. Desde que tienes la lesión medular hay una pérdida de fuerza gradual, sobre todo el primer año. Después esa pérdida no es tan elevada. El nivel cardiovascular, como te he dicho, también se deteriora muy rápidamente, pero es que todos estos deterioros se pueden revertir y lo único que hay que hacer es hacer un entrenamiento adecuado a ello. El sistema cardiovascular lo puedes trabajar de muchas maneras. Lo puedes trabajar con entrenamientos largos, con entrenamientos más cortos y de alta intensidad. ¿Qué sucede con los largos y los cortos? Pues los largos están muy bien y me dan unos beneficios, pero las articulaciones también sufren. Y como ya sufro de los hombros, que es otro de las cosas que tenemos que ver en la fuerza, pues hay que ir con cuidado. Entonces hay que saber mezclar. Esto es como cocinar. Hay que saber mezclar. ¿Qué introduzco hoy? ¿Qué quito? Para que el entrenamiento sea el óptimo. Así que debes trabajar el sistema cardiovascular con entrenamientos largos y de baja intensidad y con entrenamientos cortos y de alta intensidad. Predominantemente estos. Y predominantemente con movimientos de tracción que no de empuje. Todo esto te lo contamos mucho más en detalle en nuestros cursos y todas esas cosas. Ah, no te olvides del regalo que te cuento al final. Pues que además el ejercicio físico se ha demostrado que es eficaz para reducir el contorno abdominal, para reducir la hipertensión, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias, las úlceras por presión y la espasticidad. Es que no te puedo contar muchas más cosas. Sí, bueno, sí que puedo, pero no te las voy a contar. Algún detalle que te diré también. Si estás ahí al límite entre poder ir en silla manual, silla eléctrica, si vas a ir en silla eléctrica, la ciencia nos dice que vas a sufrir más lesiones de hombro. Me dirás, ¿cómo es eso? Pues sí, porque mientras trabajas es preferible moverte y aunque el hombro quede un poco fastidiado en una silla manual, que esa mejora de fuerza te va a producir mucho más beneficio que si te apalancas en una silla eléctrica. Así que eso también debes tenerlo en cuenta. Y ya te lo he dicho en algún otro vídeo, el índice de masa corporal, el IMC o BMI en inglés las siglas, no es un indicador válido para saber la obesidad que tienes si tienes una lesión medular. Para eso hay un índice de masa corporal adaptado, un IMC adaptado y ese es el que debes utilizar, porque el otro no nos sirve con la pérdida de masa muscular que tenemos en las piernas. Y otra cosa muy importante para los trabajos de resistencia, deberás controlarlos de alguna manera, ¿no? Pues la frecuencia cardíaca en muchos de los casos no va a ser un valor fiable a partir de la lesión en sexta torácica, esos valores están alterados, así que tampoco te va a servir. Utiliza otros parámetros como velocidades, potencia, que la frecuencia cardíaca no nos sirve. Y hablábamos de la fuerza también, ¿qué beneficios nos aporta trabajar la fuerza? Pues primero, una mayor calidad de vida, muy importante, para las propulsiones, para moverte, para tu día a día. Pero el segundo, es que vas a alucinar, es una mejor esperanza de vida, es decir, si trabajas fuerza vivirás más, lo dice la ciencia, es así. Y dos puntos muy importantes, una menor obesidad también, el trabajo de fuerza, ya sabes que antes se hablaba siempre de resistencia, ahora ya está muy demostrado también que la fuerza va a disminuir el nivel de obesidad. Y como último, y que para mí es la clave, es una mayor autonomía e independencia. Poder tener una mayor fuerza te va a mejorar todos estos aspectos y mejorar tu calidad de vida, que es fundamental. Pero para todo ello, ¿qué haces? ¿Empiezas a entrenar así porque sí? No, hombre, no. Primero tienes que hacer una buena valoración, debes saber cuál es tu estado actual y a partir de ahí, dónde puedo progresar. Debes saber cuál es tu nivel de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica, tu nivel de fuerza, tanto general, específica, grupos musculares más importantes, las zonas más conflictivas, riesgo de lesión. Para eso debes acudir a algún profesional que te pueda evaluar, hacer una sesión de evaluación y a partir de ahí diseñar el trabajo. No puedes empezar a hacer cualquier trabajo porque igual la liamos ahí. Entonces, primero evalúa y a partir de ahí trabaja adecuadamente lo que necesites, que es diferente el tipo de ejercicios a los que necesita una persona que no tiene lesión medular. Y eso es muy importante que lo sepan los técnicos que trabajan o que te van a programar el trabajo. Pero te había dicho una cosa, que había un regalo súper importante. Vale, como te estoy hablando de la actividad física, ejercicio físico, que es la clave que debes hacer algo, si no cada día, pues tres veces por semana, hemos pensado en regalártelo. Desde la Fundación Isidre Esteve lo que hacemos es regalarte un mes gratis, que son 12 clases al mes, es decir, tres, ponte lunes, miércoles, viernes, cada semana, tienes tres clases que nuestros técnicos especializados se van a colar en el salón de tu casa. Entonces, tienes una clase adaptada que puedes hacer tú, pero es que además ese regalo lo puedes hacer a cualquier persona. Simplemente, aquí en la descripción del vídeo y en el primer comentario que estará fijado, tienes un código, un enlace, entonces entra en el enlace, clica y donde pone código descuento, cupón descuento, algo así pone, tú le pones mes gratis y es que te queda el mes gratuito, 12 clases preparadas, adaptadas, inclusivas, que la puede hacer toda la familia. Te lo puedes regalar tú y se lo puedes regalar a quien quieras, que estará contentísimo. Pues mucho más no tengo que contarte, sabes que la actividad física es fundamental, el ejercicio físico controlado mucho más, así que te espero, te esperamos desde aquí de la Fundación en los próximos vídeos. Hasta luego.